Gracias de nos saludar también por la administradora del teatro Mitre. En estos momentos entonces vemos cómo está siendo recibida. Vamos a ver si podemos dialogar con ella. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Sí, muy contenta de estar acá con ustedes, provincia que queremos mucho con el presidente. Así que, bueno, acompañando al gobernador, a las mujeres que están aquí, a la primera dama de la gobernación. Así que muy contenta. Ahora, bueno, obviamente que estamos atravesando momentos políticos. ¿Cómo analiza usted las elecciones ya a día de que se realicen estos pasos? Bueno, ustedes saben que no estamos así como... Yo no estoy en este momento haciendo tanta campaña porque no soy candidata. Pero decirles que creo que lo más importante que en estos días que ya estamos terminando y que vamos a entrar en veda... Me parece que lo más importante es la participación, ¿no es cierto? Que la gente participe en la paso, a pesar de que la paso en la Argentina todavía no es lo que debería ser en el sentido de que la mayoría de los partidos van con una sola lista, ¿no? Y lo que sería lindo alguna vez es que si tenemos pasos en una interna de verdad. Pero bueno, se da así porque no tenemos todavía la cultura de la interna abierta, obligatoria, simultánea. Así que creo que lo más importante es que la gente vaya a votar, que lo haga contenta, en paz, que cada uno pueda defender sus ideas, sus posiciones... Y que cada vez menos tengamos enfrentamientos duros, ¿no? Entre los argentinos. Mientras tanto, las PASO para ustedes fueron un egreso innecesario. No, yo creo que una vez que hay una ley es porque realmente hay una representación de la ciudadanía que está diciendo que es bueno que los ciudadanos tengan más participación en las decisiones de elegir candidatos, ¿no? El tema es los partidos políticos, el tema es la dirigencia política, otra vez, ¿no? Cómo hacemos que eso sea realmente una competencia interna y podemos poner varios candidatos a competir para que después haya uno que sea el que la gente elige para la final, digamos, ¿no? Para la elección final. No tenemos esa cultura, evidentemente en la Argentina no lo hemos hecho muchas veces, lo estamos empezando a hacer y bueno, yo creo que es un aprendizaje. ¿Cómo lo ve a Mauricio Macri para este periodo? Lo veo bárbaro, lo veo con muchísimas ganas, con muchísimas ganas. Lo veo compenetrado, con mucha necesidad interna de contarle a la gente que estamos haciendo un cambio estructural y que el esfuerzo que está haciendo la gente es muy valioso y él lo agradece, ¿no? Yo creo que su gran, no sé si ustedes lo escuchan en detalle, pero cuando uno lo ve y lo tiene al lado y como sus gestos y sus maneras de decir las cosas, lo que ve es que realmente hay un hombre que está muy compenetrado con lo que está haciendo, que está muy vocacionado al servicio y que realmente quiere que la ciudadanía conozca que todo su esfuerzo tiene un resultado real en una transformación que se está haciendo estructural, digamos, que tiene que ver con lo que está pasando con Jujuy y ustedes lo ven, digamos, podrán tener después posiciones sobre un tema o sobre otro distintas, no tiene por qué uno estar de acuerdo con todo, pero no podemos negar que en Jujuy también hay una transformación de la provincia en términos estructurales, ¿no? ¿Ufía que la pata peronista puede darle el triunfo? Bueno, a los jujeños yo creo que decirles que ustedes han sido muy, como se dice, testigos de que el presidente tiene una fascinación con Jujuy, que está muy ligado a las cosas que está haciendo el gobernador y que le interesa muchísimo que Jujuy siga para adelante con eso porque se está transformando en una provincia muy, ¿cómo se diría?, central para la Argentina en términos de producción, ¿no? Vicepresidenta, ¿confía que la pata peronista que tiene el PRO dentro de esto de Cambiemos puede darle el triunfo? Yo creo que no es una pata peronista la que puede darte el triunfo, ni una pata radical, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Nosotros tenemos peronistas dentro de Cambiemos desde hace tiempo, solo que ahora hay una visibilidad distinta en la misma fórmula presidencial, ¿no? Y entonces eso simbólicamente tiene mucho peso y además con una persona como Miguel Ángel Pichetto, que es una persona que vale mucho, digamos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un vicepresidente bueno también, que genere una buena gestión. Entonces creo que el conjunto de cosas que la gente puede ver, ¿no? Un presidente compenetrado, que está realmente al servicio de lo que él dijo que iba a hacer, que valora lo que la gente hace en términos de esfuerzo, que agradece, que viaja por todo el país, que ha hecho en poco tiempo, en tres años y medio, del federalismo algo realmente central en su gobierno. Bueno, todas esas cosas creo que la gente las valora y también el hecho de que seamos un gabinete, recién venía contándole a Tulia en el auto, a la primera dama, venía contándole las cosas que ha hecho la vicepresidencia, ¿no? Bueno, también la vicepresidencia ha aportado un cambio estructural. Antes teníamos por lo general una persona como vicepresidente que por lo general se llevaba mal con el presidente y que no tenía gestión, no es que veíamos gestión ni veíamos trabajo. Hoy la vicepresidencia tiene dos políticas públicas que son conducidas desde la vicepresidencia, la política de discapacidad, la política del artesanado y el diseño nacional. Tenemos un Senado que ha transformado totalmente su manera de administrar, transparencia, ahorro, austeridad. Tenemos 40 viajes internacionales hechos por quien les habla para abrir mercados y para traer inversiones. Todo eso es, en tres años y medio, un trabajo enorme que también la gente ve y creo que todas esas cosas son las que hacen que podamos tener una buena elección. ¿Cómo analiza la polarización? La última pregunta. Es lo que decía al principio, ¿no? Me parece que esa polarización de la famosa grieta y de estar divididos tan taxativamente unos con otros y a veces en términos familiares o en términos de amistades, creo que no es bueno. O sea, me parece buenísimo que tengamos posiciones diferentes, que haya diversidad, que haya riqueza en el pensamiento, en las ideas, pero no me gusta que las cosas sean confrontativas, agresivas. Entonces, en ese tema todos tenemos que pacificar, todos tenemos que contribuir a pacificar esta famosa división que se ha dado en los argentinos. Gracias. Bien, entonces la palabra a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien en estos momentos ya está siendo llevada, trasladada, hacia lo que es el call central del Teatro Mitre, con lo que va a significar su presencia en el escenario que va a tener como cierre este encuentro de lo que son las mujeres en el Congreso NOA, NOA e Internacional de Mujeres Segunda Edición. Adelante ustedes. Bien, gracias Jorge por todo ese informe, en vivo y en directo, con el arribo de Gabriela Michetti al Teatro Mitre. Y ya está con nosotros el Ministro Jorge Risotti para hablarnos de esta gestión durante cuatro años al frente de la cartera de infraestructura, hoy candidato a diputado nacional. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo considera que ha sido esta gestión a lo largo de los cuatro años? Creo que hemos logrado realmente dar vuelta una página en la historia de la provincia de Jujuy respecto a la obra pública. Las grandes transformaciones tuvieron que ver, obviamente con una decisión de nuestro gobernador, que fue la de fortalecer al Estado, cuando nosotros llegamos a áreas tan importantes como la Dirección Provincial de Vialedad o Recurso Hídrico, que no tenían maquinaria, digamos, no solo que las máquinas con las que se trabajaba eran contratadas, contratadas, digamos, hasta las mismas camionetas, contrataban las camionetas, era un negocio de unos cuantos, digamos, en perjuicio de toda una provincia. La decisión de nuestro gobernador de invertir a la fecha más de 600 millones de pesos, tenemos más de 140 equipos hoy trabajando en la Dirección Provincial de Vialedad, en la Dirección Provincial de Recurso Hídrico, han marcado un gran cambio. Además, nosotros cuando llegamos al Ministerio de Infraestructura, hoy la fusión de lo que antes del 10 de diciembre del 2015 eran dos ministerios, era por un lado Infraestructura y por otro el Ministerio de Tierra y Vivienda, creo que los grandes hechos de corrupción, los grandes hechos violentos que pasamos los jujeños, tuvieron que ver con estos dos ministerios, en lo que era la administración de la tierra, nosotros, digamos, si nos acordamos lo que era para poder llegar a un lote fiscal, eran aquellos que usurpaban barrios que terminaban constituidos en un pedazo de tierra, en donde los vecinos eran quienes tenían que trazar la calle, ordenaban cuáles eran los lotes, sin agua, sin luz, después de estar viviendo en esas condiciones empezaban a gestionar, a veces en algún momento consiguen los servicios básicos, y terminaban con los lotes aquellos que usurpaban, bueno, terminaban siendo los amigos prevendarios de funcionarios del gobierno o rehenes de alguna organización social, como era el caso de la Tupac Amaro, ¿no? A Milagro Sala sobre todo, no a la organización social, mucho menos a los cooperativistas, tenía que ver con una actitud violenta y corrupta de ellas, de quien conducía esas organizaciones. Bueno, a partir del 10 de diciembre del 2015, nunca más aquellos que usurparon se quedaron en los lotes, cada lote que hemos entregado lo hicimos a través de sorteos públicos, en lo que participaba el vecino a través de un canal de televisión, podía ver el sorteo, lo hacía presencialmente en las sedes del Banco de Desarrollo, ex Banco de Acción Social, pero además cada lote que se entregó era un lote en donde vos tenías los servicios básicos necesarios, como era la luz, como era el agua, la apertura de calle, digamos, en esto de fortalecimiento del Estado para ponernos a todos en igualdad de oportunidad, digamos, si vos tenés la posibilidad de comprarte un lote en un loteo privado, la idea es que cuando no tenés esa posibilidad y el Estado es quien te ayuda, te dé en esas condiciones, vos compras un lote en un loteo privado, y el lote va y hay una calle y te identifican tu lote, y están los servicios básicos para que empeces a construir. Bueno, así son los lotes hoy que desde el Estado provincial, sorteamos para aquellos que reúnen obviamente los requisitos establecidos en la ley de tierras fiscales puedan acceder al mismo, ¿no? Bueno, en cuanto a viviendas, ¿qué nos puede decir aquella persona que a lo mejor tiene una cuota pensada para pagar y con todo este movimiento inflacionario no le alcanza? El Estado en este caso no ha subido la cuota de la vivienda. No, digamos, no sigue el paso de la inflación. A ver, hoy hay planes de vivienda en la provincia de Jujuy que están pagando 200, 300 pesos por mes. Además, digamos, somos conscientes de la difícil situación que ha sido en lo económico el año pasado y el primer semestre de este año, y actuamos en consecuencia. Si bien hemos sancionado la ley y hemos trabajado a efecto de poder regularizar el tema de los loteos fiscales, muchos, muchos jujeños hoy hacen un esfuerzo en pagar su lote fiscal. Y bueno, lo estamos acompañando, aquel que por razones obvias no puede pagar porque está desempleado, porque no le alcanza. Digamos, hay un estudio social de un asistente social que justifica eso y la cuota no se la cobramos. Estamos tratando de avanzar en un Estado fuerte y en una ciudadanía que tenga la actitud solidaria. Somos conscientes todos. En la medida que nosotros podemos aportar al sistema, por ser hoy poseedor o propietario de un lote o de una vivienda, es la única forma de que este círculo virtuoso pueda seguir funcionando para seguir comprando tierra y hacer las obras de infraestructura que no son baratas y que son necesarias para la gente. Por eso quizás, Pedro, la verdad que una de las cosas que más me dolió, digamos, cuando llegué al Ministerio de Infraestructura, fue no solo el robo a la provincia, el robo a un sector más pobre como era el tema de la vivienda. En Jujuy ahí llegó plata para la construcción de más de 2.000 viviendas sociales con la infraestructura básica que era el cordón cuneta, la obra de agua, la luz, y que no se hicieron, pero que la plata tampoco está en la provincia, que se la robaron. Por eso, digamos, el tema cuando nosotros por ahí escuchamos hablar de que en la Argentina hay presos políticos. El preso político puede haber sido Mandara, Mujica, pero acá hay políticos que están presos por robar, por chorro, digamos, porque realmente lo que han hecho en la provincia y en el país fue eso, no robarle al que más necesitaba. Una prioridad como diputado nacional. Y ponernos a Jujuy en igualdad de oportunidades con otras provincias. Nosotros somos una provincia periférica. Más allá del reconocimiento a nuestro presidente Mauricio Macri, que sin lugar a dudas en estos tres años y medio de gestión ha tenido una actitud federal, digamos, como cuando nosotros vemos en las noticias nacionales, cuando dicen, y se está trabajando en una autopista tal en Ciudad de Buenos Aires, tenemos que saber que en nuestra Ruta 34 también se está trabajando con recursos de la Nación. Cuando se habla de los cinco aeropuertos que se van a inaugurar en el país, uno de esos, el de la provincia de Jujuy, digamos, nuestro presidente tuvo una actitud generosa con Jujuy, pero nos falta mucho más, nos falta poniendo en igualdad de oportunidades con lo que tienen que ser los aportes y contribuciones, por ejemplo, para nuestras pequeñas y medianas empresas, por sus empleados, necesitamos tener mayor generación de trabajos privados. Hemos avanzado con el tema del litio, con la fotovoltaica, con lo que van a ser nuestras zonas franjas. Ha podido nuestro gobernador, sin lugar a dudas, transformar la matriz productiva de nuestra provincia, nos falta mucho, pero bien eso necesitamos el acompañamiento de la Nación. Ahí creo que hay que poner la mayor atención, digamos, en eso. El acto de cierre, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? A las 19 horas, en un hotel viejo, ya no es hotel, digamos, en un edificio que está en calle Belgrano, funcionaba el Hotel Palas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Ministro. No, muchas gracias a vos por permitirnos, digamos, salir al aire.